Reconocer al general, honrar su memoria, la juventud dice presente. ¡Viva Omar Torrijos Herrera! ¡Viva! El general Torrijos acabó con la colonia, pero quedó pendiente la etapa de la justicia social. ¡Viva las generaciones que lucharon por nuestro país! ¡Viva! Muchas gracias. Y que primero Dios, si así lo deciden los panameños con sus votos, el próximo gobierno será un gobierno torrijista. Y eso significa un gobierno socialdemócrata, un gobierno con justicia social, un gobierno no para la gente.